muy buenas amigos de youtube les vamos a aprender cómo cambiar el icono de b612 bueno es este icono cuando no aparece así o logo perdón no aparece aquí b612 bueno este icono no como tú subes una foto al facebook no te muestra tu belleza natural así que bueno así que vamos a comenzar con el vídeo así que chicos vamos a aprender cómo cambiar el icono de b612 primero que todo nos vamos a la aplicación de b612 cuáles es para novato pero vamos a tomar una foto y y vas a ver mira lo que aparece y aparece de ellos bueno vamos a quitar bueno vamos a quitar como lo quitamos nos vamos aquí en ajustes cada vez más marca de cintas y aquí y ahora vamos a tomar la foto de nuevo como puedes ver ahora si no nos aparece el cual creo que esto es ya puedes mostrar tu belleza natural en facebook bueno gente de youtube espera que te ha gustado hasta el vídeo si te ha gustado no olvides realmente un like suscríbete y adiós